Tanto estamos aquí con, decíamos, teníamos mucho elenco hoy. ¿Cómo le va el doctor Horacio Melo? ¿Cómo anda, doctor? Un gusto, un gusto estar con ustedes. Igualmente, gracias por acompañarnos, como siempre, con muchas informaciones. Algo ya estuvimos charlando aquí fuera de aire, ¿no? Un congreso argentino sobre... Sobre obesidad. Normalmente se hacen todos los años congresos de obesidad organizados por la SAOTA, en ese caso la Sociedad de Obesidad y Trastorno Alimentario Argentina, la cual yo fui alumno y se hicieron en Buenos Aires, el día miércoles, jueves y viernes, participación de invitados de Estados Unidos, de México, de Brasil. Muy interesante, porque se fue la experiencia de cada país en temas de obesidad y trastorno alimentario. Y bueno, el mensaje es que cada vez va avanzando mucho más la obesidad y se decía, como resumen, también en México tiene una situación similar a la argentina, que antes el problema era la desnutrición, antes siempre sigue existiendo. Ahora se agregó otro problema, que es la obesidad. Por los gastos que implica la salud, tanto del país como de la persona que la está soportando. Doctor, se ha estado charlando en estos días también el tema del consumo de la sal, por ejemplo, ¿no? Todas políticas, reducirlo, que tienden a que el Estado pueda prevenir antes que tener que curar. Y justamente que eso es lo que te iba a decir, porque la obesidad y la sal, la hipertensión arterial, los accidentes cerebrovasculares están de la mano. Uno va amigo del otro, diríamos, no más enemigo, porque los daños que produce. Y había leído una publicación de que en la Argentina se gastaron 453 millones de dólares en un año en gastos relacionados con el accidente cerebrovasculares. Y está relacionado con la sal, que vos decías, y con la obesidad, el sedentarismo y la mala alimentación. En Brasil, algo similar. Entonces, todos estos programas inducen a reducir el consumo de sal, como decías, y también a aumentar la actividad física y aumentar el consumo de frutas, verduras y alimentos no procesados. Por eso es que es interesante que cada uno en su medio vaya difundiendo todo esto, ¿no? Bueno, es interesantísimo. Ahora, también es cierto que quien tiene que adelgazar, por más que sean algunos pocos kilos, hasta problemas mucho más grandes, tiene una dificultad enorme, ¿no? Por delante, ¿cuál es el principal factor? Yo siempre creo que es la voluntad, ¿no? Pero el tema es cómo generar esa voluntad efectiva. Mirá, el problema viene de los últimos años, por eso te decía que el aumento de las horas de pantalla, ya sea pantalla de televisión, internet, videojuegos en los niños, y el poco movimiento, cada vez menos movimiento. Y la comida chatarra también influye, justamente la comida chatarra, o sea, la comida envasada, procesada, tiene mucha sal, y eso está relacionado con la obesidad, no tanto por la sal en sí, sino porque obviamente va asociado a hipertensión y a diabetes. Nosotros hemos traído algunas fotos del Congreso, algunas conclusiones, que sería interesante pasarlas porque vamos a ir viendo todos los daños que va produciendo la obesidad, ¿no? Por ejemplo, bueno, aquí puedo compartir en este Congreso de la Saota con el profesor mío, que es el presidente de la Sociedad Argentina de Obesidad y Trastorno Alimentario. Ajá. Bueno, después hay otra foto a continuación, donde está mi hija, que es nutricionista, y que está debutando ya, haciendo un posgrado también en obesidad, que se está presentando, así diríamos, en el tema de la obesidad. Ella es nutricionista y está haciendo este posgrado que lo hice yo hace como 15 años, más o menos. Mire, está estudiando allá, ¿sabes? Está haciendo un posgrado en esta escuela de la Sociedad Argentina de Obesidad. Bueno, ¿volverá a Misiones? La tendremos por acá. Quiere, quiere volver, quiere, ojalá que vuelva, pero es visión de ella. La idea es que se forme bien en obesidad y vuelva. Y después hay otras imágenes también de que veíamos el riesgo que implica para la salud mundial, la obesidad, el tabaquismo, son causas prevenibles. Nosotros pusimos, por ejemplo, en un spot, cuáles son las causas prevenibles. Las principales causas prevenibles de la Organización Mundial de la Salud, enfermedades crónicas no transmisibles. La primera en el mundo, estamos hablando, es la obesidad. Enfermedad crónica no transmisible. Segundo, la diabetes que está relacionada con la enfermedad de la obesidad. Y tercero, enfermedades cardiovasculares. Doctor, la obesidad sí es, hay un factor genético, ¿no? Igual. Hay un factor genético, pero más que nada un factor ambiental. Si uno de los padres es obeso, el niño o el adolescente va a tener un 40%. Ahora, si ambos padres son obesos, es el 80%. Hay un factor genético bastante importante, ¿sí? Sí. Pero nos preocupaba y nos preocupa mundialmente esto, ¿no? Que la obesidad es la primera causa. Y Argentina, tristemente, está séptima en el mundo en la obesidad. Estados Unidos lidera esto. Por eso después también hablaremos de qué se trajo de nuevo en este congreso. Si hay algunos productos químicos, algunos productos farmacológicos, porque están de moda. Vos viste que, como se hablaba en el congreso, que después de las 11, 12 de la noche, invaden todos los programas de televisión con productos para adelgazar, para mantener de forma definitiva el peso. Sí, es cierto. Todos los canales. Y, bueno, eso es algo irreversible. Entonces, es conveniente saber que en Estados Unidos, por ejemplo, como lidera el ranking de obesidad, justamente porque no hay ningún producto. Ese es el mensaje. No hay ningún producto que sea definitivo. Lo definitivo es el cambio de actitud frente al alimento y al movimiento. Eso le quería preguntar. El tema de la alimentación. ¿Cómo aprendemos a comer en nuestra familia? Influye definitivamente en toda nuestra vida, ¿no? Influye muchísimo. Si la mamá siempre cocinó una gran porción y alentó a la comilona, como nos gustan los argentinos, porque creo que esto también tiene que ver, ¿no? Claro, en Argentina es tristemente séptimo puesto, diríamos. Se encanta comer, juntarnos a comer, siempre en abundancia, ¿no? Y yo creo que eso es nuestra función, en los medios serios, en los médicos que trabajamos sensatamente en esto, de informar a la población de que estas son estadísticas. Después tenemos otros spots también que habíamos preparado con las consecuencias. Y aquí fíjate que la obesidad es quinto factor de riesgo para la muerte o defunción. Y otra cosa que a cualquier persona que esté con sobrepeso o obesidad le va a preocupar, que el 41% de los cánceres están relacionados con la obesidad. Fíjate vos qué triste, 41%. Cáncer de colon, cáncer de mama, cáncer de aparato respiratorio. Y vos decís, ¿qué tiene que ver la comida con la obesidad? Tiene mucho que ver. Se han visto poblaciones de japoneses que tenían comida natural, que emigraron a Estados Unidos y han producido cáncer en la segunda generación. ¿Por qué? Por el cambio de su alimentación. Comida chatarra, con muchos residuos, con muchos conservantes, mucha sal, como vos decís. Entonces, esto es un factor de riesgo que tenemos que avisarle a la población de que justamente cuando más comida es elaborada, consumimos, más estamos ingeriendo sustancias que pueden producir toxicidad a corto, a mediano y a largo plazo. Después tenemos otra diapositiva, donde hemos también hecho una conclusión, si podemos avanzar. Pero justamente hablaba de las causas de defunción en el mundo, muertes prevenibles, primero el tabaco. Eso ya está mundialmente, por eso, bueno, ya no vamos a hablar de ese tema, pero la obesidad está en segundo lugar en el mundo como causas de muertes prevenibles. O sea que si una persona fuma, este ya está sabiendo el daño de la obesidad. Pero hoy nos toca de la obesidad, que finalmente te mata, como dice acá el spot, ¿no? Porque te va produciendo daños, diabetes, hipertensión, colesterol, trastornos articulares y de la autoestima, que justamente eso también trae daño a la conducta de la persona que está con sobrepeso. Sí, sí, sí. Entonces hay, como conclusiones se van llegando después a cuál es la novedad, lo que siempre preguntan, ¿no es cierto? Y nosotros vimos que los objetivos que se bajó en este congreso, justamente bajar 10% de peso inicial en seis meses. Eso se considera éxito, fíjate vos. En seis meses. Porque vos ves la televisión, un diario, una revista que te dice, bueno, baje 30 kilos en 30 días o 10 kilos en 30 días, y no lo vuelva a recuperar nunca más. Mentira. Entonces acá la gente que trabaja en el servicio dice 10% del peso inicial. O sea que si una persona tenía 90 kilos, que en seis meses baje 9 kilos, seis meses. Está perfecto. Perfecto. Entonces, porque eso se considera un éxito, porque esa persona puede mantener ese peso a lo largo del tiempo. Claro. Bajar de peso bruscamente le produce después un efecto de rebote. No hablemos de las pastillas, que eso sí siempre produce un efecto de rebote. Hablamos de un programa natural con alimentación y actividad física. Sí. Y después también otra conclusión que se llegó ahí, que bajar el 10% de la grasa del peso hace reducir, que es en el próximo spot que tenemos, reducir un 30 a un 40% de la grasa visceral. Y preguntará el televidente qué es la grasa visceral. Justamente que a nosotros, a cualquier persona le molesta su estética. Sí. La estética, bueno, me veo gorda, me veo con la ropa, no me entra. Pero a los médicos nos preocupa la grasa visceral. ¿Y qué es eso? La que se acumula en el hígado, en el riñón, en el corazón, en las arterias, y va taponando la arteria, y de ahí vienen los accidentes cerebrovasculares. Acá vemos, por ejemplo, en esta imagen, la grasa. Fíjate que cada latón de esos tiene 4 kilos, 5 kilos de grasa. Y perder, como te decía, en 6 meses, en 9 kilos, sería un latón, casi dos latones de estos, de grasa, que está distribuida en todo el cuerpo, en las vísceras, en la piel, en los tejidos sucutáneos. Pero eso es lo tóxico para el cuerpo. Por eso es que justamente se habla de 10%, son 30% en las vísceras, que eso es muy importante para la persona, para la calidad de vida que pueda tener en su futuro, y los accidentes cerebrovasculares, que son los que más tenemos que prevenir con estas terapéuticas. Bueno, qué interesante, doctor, la verdad que... Después había, creo que al final, bueno, eso es lo que habíamos hablado, el 10%, y después justamente decía, bueno, ¿cuál es el mensaje? Fíjate vos, sobre todo para la persona que tiene más de 40 o 50 años, ¿cuáles son los consejos para vivir 100 años? Todos quisiéramos, ¿no? Pero comer la mitad, después de determinada edad, hablamos siempre 40 o 50 años, comer la mitad, masticar el doble, caminar el triple y reírse el cuadro, ¿te das cuenta? Está bueno. Y también de productos nuevos adelgazantes no existe ninguno. Se habló de un producto que va a salir al mercado ahora dentro de pocos meses, que actuaría a nivel del intestino, reduciendo la absorción de grasa, pero su efecto es coayuvante de la alimentación y la actividad física. También hay una droga que está usándose en el medio, que reduciría la absorción de grasa, pero tiene efectos colaterales que puede producir diarrea, por lo cual hay que usarlo con mucho cuidado y en casos muy seleccionados. Bueno, doctor, la verdad que ha sido un placer escucharlo. Ojalá le sirva a la gente como para que algo de esto trabaje en su cabeza y, bueno, lo vaya masticando como dice usted, ¿no? Es importante que se den cuenta de que lo básico sigue siendo lo esencial y lo que durante mucho tiempo se hizo. Bueno, el ejercicio siempre acompañando la dieta, ¿no? El ejercicio y un pan alimentario correcto y reducir de a poco la grasa del cuerpo. Bueno, gracias, doctor. Ha sido un placer que nos acompañe. Igualmente, gracias a usted. Nosotros seguimos una página más y ya estamos con más equipo aquí en 6 páginas.